Esto es una producción de subterráneos.com.m Plata Puebla, 4 ponentes 103, Colonia Centro. Abrimos siempre viernes y sábado, pues mira, el foro si es metal, es rock, es hip hop, es un foro plural, y lo que si es foro, siempre es prioridad, 99% de la música original, tratamos igual de darle siempre a las bandas de acá, en la ciudad, y lo principal, tenemos un audio, una producción decente para la presentación de los grupos, o sea, una buena producción. Nos que viene a la mente apenas vino en forma de Finlandia, no sé, lo que toca, ya había tocado Dirty Bumma, tocado Navanta, también en México, Valerio, en el vino Cabaret, de todo, se puede decir que creen mi nata de la escena en general, y bandas así, o sea, muy under, ¿no? Hemos tenido de todo, ya, ¿no? Ha sido, tenemos desde marzo del 2015 hasta ahorita, cada ocho días con tres, cuatro bandas, con led, así, lleva bastante, ¿no? Dar a un show diferente, ¿no? No tocar, siendo, no sé, el foro que ya jaló a la banda que le llenó y la vuelve a traer cada ocho días, ¿no? Hemos tratado de buscarle, eso, una variedad a los shows, ¿no? Pues mi escena musical tiene varios ciclos, ¿no? Hubo un momento que, bueno, yo cuando estuve con mi grupo hace 14, 15 años, hubo bastante bandas con diferentes estilos, ¿no? Y como te decía, además igual en las escenas nacionales de las locales, no sé, los populares, el foro de Flash y ya de otros géneros hay poca banda, pero en general, sí, siempre ha sido más o menos rica la escena, ¿no? Sí, en bastantes géneros, pues no ha muerto, ¿no? Si salen bandas y siempre ha sido más o menos, pero yo creo que es una situación en general en el país y sobre todo en la escena, ¿no? Estamos en una curva baja, ¿no? Estamos en una parte del juicio del movimiento. Estudié música para tocar en una banda de metal, ¿no? Y después lo volví promotor para que me ibas a tocar en un foro, porque no había foros, como yo decía. O si hacía un chico una tocal, la hacía una vez al año, ¿no? Yo dije, no, yo voy a hacer un show por remontarles al mes, porque quiero tocar y quiero hacer shows de este género que me gusta, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos abrimos nosotros y abrimos unos 4 o 5 foros cercanos, más o menos del género Contra Cultura. Está bien, o sea, a mí no hay problema. Siempre es importante que tengas competencia para que le busques algo diferente o a lo mejor para que puedan sobrevivir, ¿no? Pues lo que pasa es que salieron un poco de más, porque pues también no es tan grande el público este, porque le puede llamar a echar más vivos, o sea, Y pasa que sí se llegan a juntar shows que son género y trivi de la gente, o sea, al fin de cuentas sí afecta, pero pues así es como todo.